Y que se escuchen los aplausos, fuerte, fuerte, y todos cantamos con suerte. Y que se escuchen los aplausos, fuerte, fuerte, y todos cantamos con suerte. Y que se escuchen los aplausos. ¡Bravo! 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 Y ahora, conseguimos con la partida del pastel, Así que todos con las cámaras se le van pasando un cuchillo y vamos a tomar la foto antes de que lo partan, ¿ok? Ahí se le van pasando, se le van pasando el cuchillo para que parte el pastel, recordando que se tiene que tomar una foto para que esté partiendo el pastel, ¿ok? A ver, antes de que partan el pastel, todos creemos, creemos que Fernando y su señora esposa se den un beso así bien bonito, ¿ok? Todos gritamos, beso, 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 ay, así no vale. No, porque no vimos, no vimos, ¿verdad? Yo no vi nada, beso, 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 ay, así no vale. Otro, pero en la trompa, otro. Y ahí está la velita, claro. ¡Felicidades! Y ahora sí, si se van contando todos los familiares Los hijos, los judíos, los hermanos del cumpleañero Hay que se vayan formando para tomar la foto del recuerdo Todos los familiares del cumpleañero Vamos a verlos ahí junto a él y junto a él Hoy vamos todos a gozar Con alegría en el corazón Contigo a todos a cantar Camino de este reto Felicidades, felicidades En las bases Y vamos a bailar Y mueve la cadenita Y ahí si se van preparando para la foto Es para que se vayan preparando todos los familiares Los familiares del cumpleaños Todas las cámaras, todas las cámaras Ahí hacia el visitado que se va a tomar la foto del recuerdo Ahí hacia el visitado que se van a tomar la foto del recuerdo Ahí ya se están acercando todos los familiares No, 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 no ¡Bravo! Qué bonito, qué bonito A ver, queremos escuchar otra porra, otra porra Se vean que estamos felices y contentos A la de tres, una, dos, tres A la de tres, a la baó A la baó A la bim bomba A la bim bomba ¡Ven, ven! ¡Ra, ra, ra! Sí, un buen aplauso Y ahora sí, vamos a comenzar a repartir el pastel a todos, a todos y a cada uno de ustedes. Recordad que si ya viene el grupo, así que prepárense porque vamos a bailar, vamos a cantar en esta bonita tarde. Pero mejor con la música en vivo. Solo esperamos indicaciones, esperamos indicaciones, pero a ver si el grupo sigue. Vamos a ver si el grupo sigue, esperamos a ustedes. Y si no es como vos, a todos los equipos de oferta. Solo esperamos indicaciones, para ver lo que nos sigue. Si hay un grupo ahí, si nos van a avisar, nos invitamos con voto musical. ¡Gracias! 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 Solamente son las indicaciones para ver que es lo que prosigue en esta única tarde. Apenas comienza, estamos empezando la pieza en esta única noche. ¿Quién es? ¿Te regalas o no? ¿Te regalas o no? ¿Te regalas? ¿Te regalas? ¿Te regalas? ¿Te regalas? ¿Te regalas o no? ¿Tienes minutos salen más caros? ¿Tienes minutos salen más caros? ¿Te regalas o no? ¡Vamos! 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 ¿Está pasando bien, tío Ya tú No, no, no Y tus días al año pasado voy a ir a tu casa tú a mi madre te ordena una Srila para mí No, pero ¡Échenle algo! ¡Échenle algo! ¡Échenle algo! ¡Échenle algo! El chiflido de todos los hombres fieles Claro que si, puro hombre fiel aquí presente Y claro que si, puro americanistas, ¿sí o no? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No digas, no digas, mamá las maricanas No digas, no digas, no digas, no digas No, no, ¿verdad? No, 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 no ¡Incomparable! Mírensela, mírensela A la una, a las dos, ya a las tres Vámonos pues, vámonos pues, arriba Están llegando y ya se van, no puede ser Una a una No, 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 no ¿Quién le quiere hacer la tarea, dice? Hasta las siete de la noche les dio permiso, mi compadre Luis A ver si, compadre Están chiquitos, dice Ah, ya se van a otra fiesta ¿Qué, mi compadre Luis? Vamos, vamos, avanzando para todos ustedes Sánchez, la juega es todo aquel que ande, dejó tan la tranquilita La cervecita A ver cómo se le están pasando a las tías A ver cómo se le están pasando a las tías Cómo se le está pasando a los grandes Cómo se le están pasando a las tías En un lugar que ande Ahorita hay que ser más borracho. ¿Quieres rock? ¿Quieres rock? ¿Esa cómo se baila tía? ¿Quieres rock? Ahorita hay que ser más borracho. La otra vez, la reina, le gritó, le gritó, mi dinero, le gritó, mi amor, sin embargo. Irá a la luna, estoy esperando, si no llores, la férdida me da miedo. Saqué las bodas de Guayaba Chale Marcelo Estoy esperando tu amor Y no tengo las espacias que me acomodan Porque me hagan vivir bien y ya no me hagas ver Será siempre bien amor del sol Te gusta vivir y yo te juro que tal vez Yo puedo darte algo de valor Tampoco crees con amor y con mucho cariño Porque siempre y la vecina se siente Y no hay otras cosas que me ponen por así Será siempre y la no me hagan vivir bien y ya no me hagas ver Si quieres poco más Me corre, corre, se me ganarás Me espera que te da loco Y bien por aquí te va a dar Dile a tu mamá que no habrá la venta Cuando te des y sufrirás no Yo tengo algo de vivir bien y ya no me hagas ver Será siempre bien amor del sol Yo he estado vivir bien y yo te juro que tal vez Yo puedo darte algo de valor Te pones con amor y con mucho cariño Porque siempre y la vecina se siente No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando junto a ti el dolor Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás, me quedas con tu pelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando junto a ti el dolor Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos de dolor No rompas más, mi pobre corazón 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 Yo no soy una mujer, me encontré con él En un disco me arrelojó, me prometo yo bien Me comienzo un carácter, en el cielo pronto llegará No rompas más, mi pobre corazón 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 Sí, se fue, sí, se fue Échale, échale, échale ¡Vámonos barran trío! El Chulada, compadre, pero no se los expliquen para ni bailar, hombre. Es nomás los meros de San Antonio, nada más. Ni uno de Palomo bailó, ni uno de Palomo. No, 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 no. Eso, señor. Tampoco bailaron, eh, los de Patria Nova. Para las que sigue, dice, para las que sigue. Para los que sigue, yo creo, mi compa junior. Ahora nos vamos a avanzar los comas y comas. Ahora vamos a estar los comas de Patria Nova, de San Antonio, de San Antonio y de San Antonio. Y la gente del Palomo, ¿dónde anda? Ya no llamo lo que yo creo, son del Palomo, de Ismikipan o de San Antonio. De todos los lugares, dice Dios. Yo soy del mundo, dice. ¡Aunos mi cumpleaños, Junior! Para que descanse la raza, algo más calmadito, me preocupa. Yo no lo le... Le metemos fuego de una vez. ¡Que levanten la mano todos los enamorados de esta noche! ¡Ey! ¡No hay enamorados! Una gitarra no hay enamorados. Los demás ya no quieren el amor reláctico. Bueno, señor, pero no chile, no chile, no chile. Se llama el amor sonido. ¡A los lugares de Tijuana! Y esto dice... ¡Ah, sí! ¡A los lugares de Tijuana! ¡A los lugares de Tijuana! y los sueños no se compran y te lucirán pero con fuerza y digo, sepan, se ríe a millones también puedo decir mi diálogo si me toca morir mañana si me toca morir mañana mi reconozco es decir, es decir, es decir, es decir mucho menos presumido porque tienen muchos billetes y los negocios han salido ayudando a los que no tienen su salud a Madrid ahora despierto con el diálogo y quiero llegar a ser ríe de todos poderosos hechos mis socios, mis buenos amigos me sacudí de la pobreza esa maldita es bien a mí y digo, sepan, se ríe a millones si me toca morir mañana si me toca morir mañana mi reconozco y se dieron las tres de la tarde y aquí no termina el desmadre y andamos locos desde ayer y aquí no termina el desmadre y aquí no termina el desmadre y aquí no termina el desmadre